Estamos muy contentos de verte y sobre todo pues que sabemos bastante de tu carrera y vienes muy bien vestido. Gracias Félix, la verdad muy contento de estar aquí en los premios de la radio otro año más conviviendo con tanta gente, con todo el público y con compañeros artistas que están aquí. Platícanos un poquito del tema que traes en promoción y manda un saludo para Televisa Mexicali. Pues lo más nuevecito se llama Malo Malo, por ahí canción inédita, nueva y pues saludos a toda la gente de Televisa Mexicali, y a toda la gente por allá que nos ve, a la gente del internet que se mete, saludos para todos ellos también. Pásanos tu Twitter de una vez para que la gente lo conozca, Ricardo Cerda El Gavilán. Es el Facebook Ricardo Cerda El Gavilán y Twitter Gavilán 85, por ahí se lo encargamos. Muchas gracias. Gracias.